Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir unos deliciosos y crujientes waffles caseros. Tras muchos intentos y muchas pruebas, esta es la mejor proporción que he logrado. Así que sígueme para ver cuáles son los ingredientes. Tenemos leche líquida, azúcar, huevo, polvo de hornear, harina de trigo sin polvo de hornear, y por último aceite vegetal. En esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es colocar leche líquida y disolver el azúcar en polvo, preferiblemente en ella, si no azúcar normal. Lo batimos bien hasta disolverlo y luego agregamos los huevos. Los huevos los vamos a agregar primero sacándolos por un lado para asegurar de que el huevo esté en buenas condiciones. Esto siempre se hace al momento de preparar cualquier receta. De esta manera evitar arruinar toda la mezcla completa. Disolvemos bien los huevos. Agregamos harina de trigo sin polvo de hornear y polvo de hornear. Lo mezclamos suavemente hasta lograr una conceptura totalmente uniforme y homogénea. Así tal cual como lo está viendo. Luego por último agregamos aceite vegetal. Cuando ya esté totalmente uniforme, lo vamos a dejar guardado en un envase refrigerado por una noche. Así para que toda la mezcla esté totalmente uniforme y cada partícula de cada ingrediente esté unido. Esto es un tip muy importante para que hagas unos waffles caseros perfectos. Lo dejamos bien tapado y sellado. Y pasado una noche, lo revolvemos suavemente. Al mismo tiempo calentamos la guaflera. Comúnmente la guaflera tiene una luz que indica cuando está calentando y luego que está reposando. Preferiblemente ha pasado dos ciclos para comenzar a preparar. Le agregamos margarina vegetal en toda la superficie del molde. Tanto por abajo como por arriba. Vamos a agregarlo y llenarlo así a esta altura como un 90%. Suavemente lo vamos moviendo ya que es una mezcla bastante espesa. Lo tapamos y lo dejamos preparando. Dependiendo de cada guaflera, el tiempo de cocción es diferente. En este caso un promedio de 5 minutos aproximadamente. Indiferentemente de que la luz se encienda y se apague, puede volver a encender y a media es que esté listo. O cuando ocurra dos ciclos, es que tenga entonces la cocción perfecta. Esto dependerá de cada guaflera. Y comúnmente la primera vez, la primera cocción, el waffle tiende a pegarse un poco más. Pero con un poco de paciencia, moviéndolo por los lados, igual podemos sacar el waffle en perfectas condiciones. Y a partir de la segunda cocción, será mucho más fácil. Igualmente en todas las oportunidades, hay que primero engrasar con margarina vegetal. Muy personalmente, recomendaría utilizar margarina vegetal con sal, ya que ese toque pequeñito, levemente salado, le da un sabor muy especial al waffle. Y listo, tenemos nuestros waffles caseros para servir. Excelente para un desayuno, un postre. Y podemos acompañarlo con leche, con sirop de chocolate encima, o en este caso le agregué miel de abeja. Les recomiendo consumirla cuando esté ya tibiecita, no caliente, porque al enfriarse un poco, empieza a formar esa capa crujiente por afuera y suave por adentro. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao. Chao.